Música Eres María, mujer vestida de sol Bajo tus pies la luna y una corona de dos estrellas La Madre de Dios, la Inmaculada Eres María, la que me lleva a Jesús Madre purísima, siempre adornada de virtud La llena de gracia, la escogida Reina, Reina María Bella, intercesora amada mía Reina, Reina María Bella, intercesora amada mía La llena de gracia, la escogida La Madre de Dios y Madre mía La Madre de Dios y Madre mía La Madre de Dios y Madre mía